El cerro vengo bajando Camino y piedra Traigo enredada en el alma y da una tristeza Traigo enredada en el alma y da una tristeza Me acusas de no quererte No digas eso Tal vez no comprendas nunca Porque me alejo Tal vez no comprendas nunca Vida Porque me alejo Una vuelta Es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano y bello Vida Soy peregrino De un sueño lejano y bello Vida Soy peregrino Que el amor Por más que la dicha Y cuando debo quedarme, me voy andando. Y cuando debo quedarme, me voy andando. A veces, soy como el río, llego cantando. Y sin que nadie lo sepa, me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, me voy llorando. Y cuando debo quedarme, me voy llorando. Mi destino, mi hebra y camino. Un sueño lejano y bello viva. Soy femenino. Un sueño lejano y bello viva. Soy femenino. Un sueño lejano. Soy femenino. Un sueño lejano. Gracias.